Entre las flores que la lana te guardé Sos la más linda, paraguaya se tumbó Yo tengo a otro, mujercita guaraní Y entre sus vidas voy diciéndolo y votar Por eso quiero perdonar en mi canta Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca doy a ser tu compañero Y dir siempre a tu lado para huay a mi porón De tu boca deliciosa limaré la dulce miel El clima a tus labios se colenca Por eso quiero perdonar en mi canta Por eso quiero perdonar en mi canta Por eso quiero perdonar en mi canta Si mañana llega a los vallos del sol Y a nuestras vidas con tu lumbra arrepentir Hoy que tardas cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal Con la tristeza revendor de nuestro amor Tu sienes cerebro Tu sienes cerebro y yo de hinchoso te iré Cuanto te quiero, paraguaya te adorada Mi hijercita y toda clara Hinchera que mudara Dueña de todo tu ser Y tu boca deliciosa limaré la dulce miel El clima a tus labios se con enfae Paraimos nuestros amigos y serás tu la mujer Compañera buena, buena de todo mi ser Compañera buena, buena de todo mi ser